Paso 1. Enamórate de la chica más hermosa que conozcas y con la que hagas conexión en muchas cosas. Paso 2. Acepta lo que sientes por ella y ponle fin a tus juegos y soltería. Paso 3. Hazle saber que quieres algo serio con ella y demuéstraselo. Paso 4. Háblale lindo, sé detallista, caballeroso e invítala a salir. Paso 5. Pide ayuda a tu mejor amiga y planea la forma creativa de la sorpresa, combinando tu serie favorita, How I Met Your Mother, y algún tema en común que les apasione, la fotografía. Paso 6. Hazle creer que te sientes cómodo como están ahora y no hay necesidad de hacer algo para que se formalice. Estará sacada de onda, pero lo aceptará. Paso 7. Imprime la frase en una letra muy pequeña, escoge la flor adecuada, escoge el lugar y prepara la escena. Paso 8. Cítala en tu lugar favorito con la excusa de que te ayude a preparar un regalo para tu mejor amigo y finge algún pretexto para que se aleje y regrese después a donde estás. Paso 9. Alexa se da cuenta de que hay una hoja en el piso. Paso 10. Deja escrito por este medio que sin mover absolutamente nada de la cámara, simplemente tome una foto apretando el disparador remoto para ver lo que aparece en la pantalla. Espera a que tome la foto y vea la pantalla. Paso 11. Espera a que diga que sí. Alexa, ya sé que me tardé demasiado, pero espera. Pero un paso atrás. Pero pues varias cosas me lo impidieron hacerlo antes y pues no sé cómo he aprendido de ti. Sí, el destino nos llevó justamente a esto, al lugar correcto y al momento correcto. Entonces, ¿quieres ser mi novio? Sí. Sí. En el océano's deep, en el canyón steep, walls of granito, here I sit. So let your heart hold fast, for this soon shall pass, there's another hill ahead. ¡Gracias!